¡Vémosles una segunda vida a los Squishies! Conviértelos en una esponja de maquillaje, un organizador genial, un alfiletero encantador o incluso en una caja de anillos. ¡Mira nuestro nuevo video para descubrir cómo arreglar tus viejos Squishies! La niña de ojos azules está tratando de alcanzar a su novio. Se pregunta si 100 llamadas perdidas son suficientes. Ella está en el borde. Es mejor no acercarse a ella ahora mismo. Peli Roja quiere calmar a su amiga. Necesitas aplicar un Squishy a tus nervios sensibles, pero eso no la ayudará a recuperarse. Ahora este pastel recibirá unos golpes. Tranquilízate, cariño. No es culpa de los adorables Squishies. La niña de ojos azules entiende enseguida lo que hizo. Tendrá que arreglar el pastel favorito de Peli Roja. Haz un agujero para un teléfono donde el Squishy de pastel está roto. Dobla un extremo de un clip. Corta el exceso. Y pega el clip doblado en el Squishy. Úsalo como soporte de papel, nota, foto o teléfono. Este Squishy funciona genial como soporte para teléfono. Y como organizador de notas y de fotos. La niña de ojos azules se calma. Porque solo verán un nuevo video de Troom Troom en lugar de preocuparse. Dolly quiere aplicarse un poco de base. Pero su esponja para maquillaje está irremediablemente arruinada. Parece que nunca ha sido lavada. La niña de ojos azules viene al rescate. Su nueva esponja para maquillaje está hecha de un Squishy viejo. Corta un Squishy agrietado viejo. Quítale toda la pintura. Dale forma de esponja de maquillaje. Esto es más que una simple esponja. También es un Squishy de espuma antiestrés. A Dolly le gusta esta esponja. Ella aplica rápidamente su base. Este Squishy fue hecho para la belleza. La niña de ojos azules está esperando a su amiga. Que llega tarde como siempre. Por fin aparece Dolly. Y trae un regalo de disculpa. ¿Es helado? Pero hace mucho frío afuera. ¿Estás bromeando? Corta un Squishy viejo en forma de caracol para que tenga la misma forma que una barra de helado. Haz un pequeño corte. Y pega un palito de helado de madera en el interior. Pinta el Squishy de blanco. Usa pintura para goma o tela. Colorea el fondo de rosa. Pinta goteos de glaseado de chocolate en la parte superior. Añade chispas coloridas. Hasta la mente de la niña de ojos azules está congelada. Una barra de helado es lo último que necesita ahora. No te preocupes. Es solo un blando Squishy. Te calmará los nervios. Las chicas armaron un salón de maquillaje. Pero hay un desastre total en la mesa del tocador. Los pinceles de maquillaje siguen cayendo y ensuciándose. Y no hay lugar para guardarlos. La niña de ojos azules se está poniendo ansiosa. Mantén la calma maquilladora. Dolly tiene una idea. Una caja de patatas fritas. Es un útil portapinceles de maquillaje hecho a partir de su viejo Squishy. Corta agujeros en las áreas dañadas de un Squishy viejo. Retira el exceso con pinzas. Pon un sorbete dentro. Córtalo de largo necesario. Rellena todos los agujeros de la misma manera. Cubre los sorbetes con arcilla de un color a juego. Arregla la forma con una herramienta de modelado. Corta el exceso. Cubre las grietas con pintura para goma o tela. La niña de ojos azules toma el suave Squishy. Es una fórmula mejorada. Los pinceles de maquillaje encajan bien en él. Es la primera vez que las patatas fritas se benefician de la belleza. Serán un maravilloso organizador de pinceles de maquillaje. Ahora la mesa de tocador está en armonía y en orden. La niña de ojos azules accidentalmente deja caer su calmante favorito al suelo. Ahora su pequeño Squishy está cubierto de polvo. Pero la ambulancia de Squishy ya viene al rescate. Dolly conoce un método especial para limpiar un Squishy. Usa cinta de pintor para limpiar un Squishy de goma. Pégala al Squishy y elimina el polvo y el brillo innecesario. Corta un trozo de fieltro para adaptarse al tamaño de una funda de teléfono. Corta un corazón. Será el agujero para la cámara y el flash. Corta una almohada de espuma de polietileno. Coloca una funda de almohada de fieltro en ella. Añade una manta de fieltro y pega las piezas a la base. Fija la base en la caja de teléfono con cinta de doble cara. Coloca el Squishy en la parte superior. Ahora este Squishy limpio vivirá en una funda de teléfono acogedora. De esta manera nunca caerá ni se perderá. Nuestro lindo Squishy está seguro. Y la niña de ojos azules siempre tendrá un juguete antiestrés en el bolsillo. Pili Roja está teniendo un momento de relajación musical. Pero un gusano asqueroso lo estropea todo. ¡Ew, asqueroso! ¿De dónde vino? La niña de ojos azules organizó una exhibición de tristes Squishys. Están viejos y destrozados. Y ya nadie los necesita. Pero ella no puede tirarlos. ¿Y qué se supone que debe hacer con estos Squishys retirados? Ella tiene una idea. Démosles una segunda vida usando un horno. Pon los Squishys de goma viejos en un molde de silicona apto para horno. Derrítelos en un horno. Sácalos del molde cuando estén fríos. Corta el exceso. Tenemos nuevos Squishys impresionantes. Magdalena y pastel. A ver cuál es mejor. El Squishy de la niña de ojos azules parece un slime de gelatina. Se estira y hace slime verde. Y se pega tanto a su mano que ni siquiera se cae. También puedes estirarlo en una película delgada y transparente. Y la Magdalena de pelirroja se estira tanto que puede ponerlo en su cabeza. ¿Quién hubiera pensado que se podían hacer juguetes nuevos y divertidos con viejos Squishys desgarrados? ¡Hemos revivido estos Squishys! Las amigas encuentran algo interesante. ¿Qué es esta sorpresa que los espera en la cocina? ¿Una hamburguesa con un relleno de anillo? ¡Qué hermoso! Sin embargo, nos enfrentamos a un problema. Solo hay un anillo. Pero dos chicas. Así que la pregunta es, ¿cuál de los dos novios lo ha dejado aquí? La niña de ojos azules está segura de que le pertenece porque es del mismo color de sus ojos. Y Dolly sabe con seguridad que es su regalo de vacaciones. Pero no peleemos. Sería mejor si solo echáramos un vistazo a lo bien que está decorada esta deliciosa caja Squishy. Toma un Squishy en forma de bollo y córtalo por el medio. Haz una hoja de lechuga de arcilla verde. Combina unos cuantos tipos de arcilla para hacer una hamburguesa. Corta una rebanada de queso de arcilla. Y una rodaja de tomate rojo. Rellena la hamburguesa. Haz un corte para un anillo en el interior. Nuestra hamburguesa Squishy es tan blanda y jugosa, las chicas se olvidan de toda su lucha. Eso es lo mejor. La niña de ojos azules quita el anillo mientras Dolly está distraída. Porque está segura de que esta hamburguesa fue cocinada solo para ella. Fotografiar objetos no es fácil. Las chicas están tomando fotos del nuevo bálsamo labial EOS para su blog de belleza. Pero no logran crear una composición perfecta. Estos pinceles están en el lugar equivocado. Y la iluminación es mala. Tal vez la naturaleza nos pueda inspirar. No, al parecer no esta vez. Entonces vamos a la cocina. Dolly recuerda haber leído algo sobre los beneficios de los dulces en un libro de fotografía de belleza. Ella tiene un Squishy de dona mejorado. Pégale espuma viscoelástica a un Squishy viejo en forma de dona. Usa pegamento para goma. Sujétalo con pinzas para la ropa. Corta el exceso cuando el pegamento esté seco. Cúbrelo con fondo blanco y píntalo de rosa. Usa pintura para goma o tela. Añade glaseado de color en la parte superior. Define una cobertura blanca. Decóralo con pedrería. Pégalas con pegamento para goma. Dolly saca su glamorosa dona. ¡Perfecto! Esto es exactamente lo que le faltaba a nuestra sesión de fotos. Una almohada de dona para nuestro dulce Eos. Vamos a añadir un poco de brillo. ¡Ahí tienes! Las fotos resultaron tan deliciosas. ¿Qué se ve mejor en la toma? ¿El bálsamo labial o la dona? Ambos nacieron para ser modelos. Las chicas organizaron un club de costura. ¡Ups! Aquí está la primera víctima. Peli Roja pincha su dedo con un alfiler. La niña de ojos azules le da un squishy en forma de perro caliente. Vamos a convertir un viejo bollo squishy en un perro caliente. Enrolla arcilla para formar una salchicha. Usa un palillo para hacer su forma más realista. Haz hojas de lechuga a partir de arcilla verde. Ponlas en el bollo. Pon la salchicha encima. Pon una tira de salsa blanca hecha de arcilla sobre la salchicha. ¿Y qué se supone que haga con este perrito caliente? Ni siquiera es comestible, pero la niña de ojos azules tiene una idea diferente. Usaremos este squishy como un alfiletero. Todas las agujas están organizadas. Y los dedos de pelirroja están a salvo. ¿Te gustó nuestra renovación de squishies? Entonces escribe en los comentarios cómo mejorarás tus viejos squishies. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos útiles con squishies en Troom Troom.